Mira, ya estáis Robert. Ah, hola. Hola Robert. Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya son las 10. Todavía pienso que están, no sé cuántas personas han entrado. 14. 14. Es la primera vez que uso Zoom, así que vamos a ver cómo va todo esto. Hola Jenny. Buenos días. Roberto Corriendo desde Costa Rica, presente. Saludos para todos. Igualmente. Igualmente. Saludos. Por fin le pusimos cara a los nombres, ¿no? Eso estaba diciendo yo antes, sí. Cara a los comentarios. Ahora los comentarios van a ir con cara, ¿verdad? Nos vamos a conocer de verdad. Pero solamente tenemos como 40 minutos y esta es la primera vez que hago esto, así que quién sabe cómo va a salir. Pero estaba pensando unas cuantas reglas, voy a tener que responder rápido para que en estos 40 minutos se cumpla todo. Pienso con una pregunta por persona. No sé cómo moderar esto. Así que vamos a lanzarnos al programa y pues voy a esperar sus preguntas. Las voy a contactar lo más rápido posible. Así que una por persona. Y bueno, ¿quién quiere ir primero? Yo tengo una... Esto da opción de grabar. Buenas tardes, Roberto. Sí, está grabando. Ah, vale, vale. Pues eso era. Gracias. Enio, saludos. Así que adelante. ¿Quién es el primero? Yo. Ok, adelante. Roberto, yo quiero preguntarte cómo ayudar, cómo ayudamos a las personas. Ok, aquí le va la respuesta. Cuanto, cuanto más nos ayudemos nosotros, más ayudamos a los demás. Como, como va el dicho, candil de la calle, pero oscuridad de la casa. Sí. Y así que primero tenemos que arreglar la casa antes de ayudar a otras personas. Porque si no, lo que tenemos adentro es lo que le vamos a dar. Es como un niño de cuatro años que quiere jugar a ser doctor. Se pone una bata blanca, un osteoscopo y ya anda jugando. Mira, soy un doctor. Y muchas veces actuamos como el niño, nos ponemos a jugar a salvador o a maestro o lo que sea, con el estereoscopo por ahí. Y somos solamente niños. No hemos aprendido con nosotros mismos lo suficiente para ayudar a otras personas. Y eso incluye todo. Incluye consejos, incluye dar donaciones, incluye, bueno, un chorrata de cosas. Pero muy buena pregunta, Tania, porque muchas veces nos duele ver adentro y arreglar lo que hay adentro. Y es mejor no verlo y voy a ayudar. Porque ha sido un concepto religioso, que si hacemos algún tipo de favor o beneficio, estamos pagando nuestra deuda. Pero no es así. Dios no condena. Dios solo busca que esto, que cambiemos, que aprendemos y que superemos nuestras negaciones. Y cuando hacemos eso, entonces no va a salir el ego a decir, yo soy el doctor. Va a venir el ser superior y va a ser el que nos va a guiar a qué hacer. La mayoría de veces cuando vamos a ayudar a otra persona, la vamos a ayudar compartiendo algo. O en algunos casos somos dirigidos para hacer algún tipo de obra. Pero tenemos que ser adeptos en chequear, en verificar de que no es el ego el que se está pasando por el ser superior. Y ahí es donde viene la escuela interna. Y como decía Jesús, ahí es donde viene el molido de dientes. Que a veces nos ponemos a ver, bueno, que si yo hago esto, salgo bien, ayudo a la persona, me gané una estrella. Ahí está la letra, me gané una estrella. Son las cositas que tenemos que estar chequeando el ego para identificarlo y decirle, shh, callado. No, 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 no. Nos tenemos que educar primero antes de poder sabiamente hallar a los demás. Y veo que, ¿sí quedó bien, Tania? Sí, sí, muchas gracias. ¿Estás confuso? No, sí, sí, muchas gracias, Roberto. Ok, Luisa, Luisa encontró la manera de alzar la mano. No sé cómo lo hizo, pero grabo, va a ser la maestra del programa. Sabes ahí donde dice participante, tenés que tocar y aparece una lista al costado donde dice levantar la mano. Ah, qué bien. Tocamos ahí y aparece bajar mano, entonces uno toca ahí y aparece la manito. Ah, ya. A ver si sale. No soy una experta, eh, ojo. Ni mucho menos. Ah, ya. Esa es la mano. Acabo de... Muchas gracias, maestra. Ay, por favor. Ay, por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo se hace para las personas que dicen, eh, yo empiezo, yo quiero creer, pero no creo, no tengo fe? ¿Cómo, hay alguna forma? Bueno, hay que comprender la palabra fe. En hebreo la palabra fe es emunach. En griego es pistis. Emunach quiere decir una sabiduría, un conocimiento. O sea, uno tiene una convicción porque conoce algo, no porque desconoce. Pistis en griego es completamente adverso. Pistis es la diosa de la fe en Grecia. ¿Y quién era Pistis? Pistis era la mujer noble, sumisa, no decía nada. Lo que dijera el marido, ella hacía. No tenía voz voto, era dedicada al marido. Ese tipo de fe no es, no es, no. Esa es la convicción errónea. Es una convicción de depender en alguien que le diga qué hacer. No, en hebreo es tener una convicción por saber, haberse aún estudiado y saber de que este es mi ego y este es Dios. ¿Cuál es la voz? Y si se fijan en la prueba del desierto de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Fue tentado. Pero el tentador fue identificado. Así que esa es la gran pelea que tenemos. Y eso, eso es lo que tenemos que ver como fe. Un conocimiento. Y voy a lo que preguntó Tania primeramente. Tenemos que estar bien, bien guiados por el ser superior. Sí, esa es la verdadera fe. Y la fe no se obtiene si uno no sabe, si uno no estudia, si uno no cambia, si uno no arregla su casa por dentro. Segundo. A ver, voy a ir por la... Ok, Luisa, si bajo su mano entonces, para ir yendo por las manos, aquí tenemos al próximo Oscar Moreno. Oscar, adelante. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo están todos mis hermanos? Aquí un saludo desde Puerto Vallarta, México. ¿Sí se escucha? Oh, de lo más bien. Perfecto. Ya vieron lo que hizo. Puerto Vallarta. Está en el paraíso. Bueno, sí es muy bonito ahí Puerto Vallarta. Muy orgulloso de donde vivo. Adelante. Hermano, bueno, para ir rápido. Dos cosas. Uno, no sé si ya comentó lo que nos iba a comentar de David y qué. Ah, es una sorpresa. Ah, perfecto. Lo voy a poner esta tarde. Y otra cosa que a mí en lo particular me pasa, y nos ha pasado a todos, es cuando uno ya empieza a educar al ego y le empieza a educar con amor, obviamente el ego pues tendrá que morir. Y es cuando empieza a collectively ir. Y es cuando empieza a atacar más, es cuando empieza a querer instigárselo hasta con lujuria, con pensamientos de odio, de envidia, de coraje. ¿qué debe de hacer uno cuando están esos ataques más fuertes, hermano? Porque luego, por ejemplo, aquí en México, en mi país, se cree mucho en lo que es la brujería. Entonces, mucha gente dice, no, es que te están haciendo brujería, ¿no? O te están haciendo santería. ¿Cómo uno se puede mantener fuerte y ecuánime cuando te llegan esos ataques del ego? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que tienes un secretico de algo bien fuerte y viene una persona que te dice, yo vi lo que hiciste. ¿Cómo te sientes? Hago mal. Igual que cuando el ego te ataca. Tú le estás diciendo al ego su secreto. Le estás diciendo, yo sé lo que hiciste. Y el ego responde de igual manera. Así que el miedo a a perderse, el miedo a no ser aceptado. Esas son las bases de esas reacciones. Y eso es lo que está sintiendo el ego. Aparte de eso, el ego está diciendo, bueno, no soy la gran persona que creía que era. He fallado. O sea, se siente que está en la ruina. Y qué bueno. Qué bueno. Porque es lo que debe sentir el ego. Así que cuando pelea, es... Por eso lo llamo yo una batalla. Va a pelear y va a tratar de callarte para que no sigas insistiendo y él seguir en sus... en sus travesuras. Eso es lo que está sintiendo. Mientras sepas que eso es lo que está pasando, deja lo que suceda. Ya se cansará. Yo lo que hago es tratar de hacer algo positivo, algo de motivación, componer música, escribir algo. Me pongo a escuchar cualquier enseñanza que venga de la hermandad. La escribo y empiezo a sacar una lección. Y mientras estoy haciendo eso, le estoy pasando eso al ego. Y el ego no tiene más remedio que escuchar. Yo me pongo mucho a leer su libro y la verdad eso me funciona. En las mañanas es leer dos, tres páginas porque es tanta verdad y tanta sabiduría que me deja pensando y reflexionando por el resto del día. Y la verdad es que es así, es como una energía, como si llenara el tanque de gasolina buena y eso es algo muy padre. Digo, aquí hicimos muy padre, es algo muy bonito. Sí. Bueno, así la paso yo. Es como paso el día. Yo tengo mis pruebas y sí, las llevo, las llevo igual que todos ustedes. No hay nada no hay nada diferente en mí. O sea, no soy maestro, no soy superior a nadie. Tengo mis batallas igual y es exactamente lo que hago. Me pongo a escribir, me pongo a estudiar y si hago eso, el ego está estudiando conmigo. Así que, perfecto. Muchas gracias hermano y bendiciones a todos mis hermanos de todo el mundo. Un abrazo. Chao. Chao. A ver quién le toca. Ahora le toca, creo que, a María Cecilia. María Cecilia. Hola Robert, hola queridos hermanos. Estoy en La Rioja, Argentina. Mi pregunta va apuntada a que había escuchado tus comentarios, Robert, respecto del consumo de los únicos elementos químicos importantísimos para nuestro cuerpo, para cuidar, como aire y agua. El agua, ¿es importante que esté programada con la imposición de nuestras manos, con nuestra energía? ¿Tiene algo que ver? ¿Sirve para algo? Bueno, el agua consumida es, se hace parte del cuerpo para la función de los diferentes órganos y también la combustión de diferentes alimentos, hormonas y lo demás que necesita el cuerpo. Hay que mantener lo que se llama el electrolisis del cuerpo y el agua ayuda a mantenerlo. Pero así todo, el agua también natural lleva muchos minerales que son vitales para la salud del cuerpo. Es natural. En eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que toman agua super filtrada que es purificada y no tiene nada de minerales. Ahí el peligro es que ese agua entre al cuerpo y en vez de reemplazar minerales naturales del cuerpo, los quita. Y entonces el cuerpo hambrea. Es más dañino que otra cosa. Así que el agua por osmosis reverso no es buena. Pero el agua natural es la ideal. El aire también. Una cosa es ir a una ciudad donde hay mucho smog, mucha contaminación y oler ese aire. Y otra es ir a los campos y oler un aire fresco. Ahí pueden ver la comparación. Ahora en el resto de los químicos por ejemplo como voy a tener que tener cuidado con esto cosas como medicinas y otros químicos lo que hacen es matar el glutatión del cuerpo y parar el proceso de el proceso glutamil. Eso es lo que dispara la el quitar los como se llaman los radicales libres en las células y uno no limpia eso mueren células da vejez da alzheimer da diabetes mucho ratal de cosas así que por eso digo nada de químicos nada de medicinas medicinas si si es una emergencia y no hay de otra está bien hay que tomarlas una una vacuna por ejemplo para una acción seria hay que hacer les voy a pedir si si no van a hablar apaguen el micrófono para que no entren los ruidos de afuera así que perdonen que me fui por por otra calle pero es importante mencionar el abuso de químicos en el cuerpo pero a veces hay que hay que tomar esos químicos para la salud del cuerpo uno que definitivamente no 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 recomiendo es el cloruro de dióxido no lo tomen lo que hace es robar el oxígeno del cuerpo se separa el cloro y vuelve a mezclarse con el oxígeno acaba con el epidermis adentro del cuerpo da da problemas renales da problemas de hígado da problemas esto mata las células del pulmón que no hace y saca cáncer tengo amigos con cáncer que lo estaban lo estaban tomando para arreglar un problema y les dio cáncer así que si si supuestamente es bueno para el cáncer porque lo saca así que por favor nada de eso mi pregunta apuntaba mi pregunta apuntaba porque nosotros mayormente consumimos el agua corriente que sale de las canillas de nuestros domicilios de la grifería si mi pregunta apuntaba si es que es conveniente que nosotros hagamos imposición de manos como quien magnetiza con energía positiva para incorporar a nuestro organismo esa agua ah ok sí y no la razón de sí es solamente un maestro ascendido puede hacer algo así una persona que no conoce su ego menos va a conocer la ciencia de energía y menos va a tener maestría así que todos tenemos que primero como dije limpiar la casa por dentro antes de tener alguna de estas funciones algún día podremos hacer eso pero mientras tanto una un agua que sale así de la llave puede venir con cobre puede venir con plomo con quien sabe cuantas cosas y si hay que limpiar ese agua hay que hervirla y asegurar que no tiene bacterias o químicos peligrosos para el cuerpo el plomo es malísimo para el cerebro el mercurio ni se diga lo que es el mercurio y la plata no salen del cuerpo así que sí muy buena pregunta hay que hay que tratar el agua y filtrarla y asegurar de que es buena para tomar gracias ahora si lo contesté gracias ok perfecto a ver quien toca ahora voy bajando aquí viene estoy perdiendo ok ya habló Tania a ver Erika ahora le toca Erika 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 no tiene micrófono tampoco tampoco está en el recuadro la foto ok ok bueno vamos a Enio Enio adelante y buenas tardes saludos a todos los hermanos buenas tardes Roberto la consulta es si Dios está como tú dices en toda molécula en toda partícula en todo átomo en todo planeta y cómo es que puede estar en esos momentos donde están los gases tóxicos donde están las bombas donde preparan todo lo negativo y funciona y explosionan esas bombas contaminan ríos el planeta el aire que respiramos yo quiero que me expliques digo si Dios es todo bueno cómo cómo está en esas cosas que nos gusta que no está bien muy buena pregunta Jesús cuando vino el joven rico a hablar con él lo primero que le dijo es buen maestro y Jesús le dijo bueno solo hay uno entonces si así es entonces solamente Dios es bueno y todo lo que él creó y lo que se crea o lo que se fabrica de lo que él creó es malo le voy a poner otro ejemplo vamos a decir que debajo de nosotros están los demonios son malos así que vamos a erradicarlos no quedan demonios quedan nosotros perfecto ahora todo está bueno ¿verdad? claro ok arriba de nosotros vamos a decir están los marcianos son más buenos que nosotros así que ellos son buenos y nosotros relativamente somos malos así que hay que erradicarnos y quedan solamente ellos todo está bueno todo está bien pero arriba de los marcianos están los venusianos son más buenos que los marcianos enrique en los marcianos quedan los venusianos todo perfecto arriba de los venusianos están los maestros arriba los avatares arriba los arcángeles hasta llegar hasta Dios o sea que si vamos eliminando todo lo que Dios hizo hasta llegar hasta Dios no le estamos diciendo a Dios que su creación es imperfecta cuando desde el principio Jesús dijo correcto solamente Él es bueno todo lo que nosotros hacemos todo lo que se crea por base de su de la manera en que se utiliza esa inteligencia no es la responsabilidad de Dios sino el crecimiento nuestro basado en nuestras decisiones y la sabiduría que hemos aprendido sabiduría es inteligencia en acción vamos a decir que tengo un martillo en la mano ahí usted está en el campo en su barda tiene un clavo que está está suelto va a tomar ese martillo y le va a dar el clavo hasta que entre al palo y quede su su cerco que quede que quede correcto hizo puso inteligencia en acción de una manera sabia y reparó la barda ¿verdad? sí sí correcto vamos a decir que no se sentía muy bien acababa de tener una pelea con alguien y no le da el clavo precisamente porque estaba distraído por su enojo y así le da un martillazo al palo y lo quiebra ¿fue culpa de Dios? no no claro fue una inteligencia en acción que no fue muy sabia y de eso es que se hacen las bombas de eso es que se hacen las ofensas las defensas las destrucciones nosotros estamos atacando la creación estamos destruyendo la creación no porque Dios lo hizo así pero porque nosotros por nuestra baja inteligencia o sabiduría así lo hicimos y así ocurre con la tecnología mal aplicada por ejemplo exacto con el avión cuando se creó que fue para destruir después fue con fines comerciales y así otros ejemplos exactamente así que no es un atuendo que le pone podemos poner al creador claro solamente el lo que nosotros somos ahora vamos a remontarnos hace unos 200 o 300 años o más hacíamos cosas que no haríamos hoy andábamos ahí con espadas matándonos unos a los otros llegábamos a un pueblo agarrábamos parejo mujeres niños quien fuera ahora uno ve eso en películas y dice que horror que gente tan mala pero no sabemos que estamos diciendo eso porque nosotros lo hicimos y también hay muchos que dicen a este mundo tengo que salirme de este mundo porque la verdad que es es un caos quiero que vengan los extraterrestres y me lleven me saquen de aquí pero no pensamos en aquellos que nosotros estábamos castigando y matando en esas épocas que también estaban pensando lo mismo si hoy nos damos cuenta de ese gravísimo error porque nosotros ya lo hicimos fuimos ellos antes exacto y ahora nos cuesta ahora decimos no, no, no quiero que me pase esto quiero que me salven de esto así decían nuestras víctimas cuando nosotros estábamos haciendo un daño así que qué tal de la vida y cómo se repite la historia si nos posicionamos si nos posicionamos 50 años más adelante vamos a querer corregirnos ahora bien dicho bien dicho y así será Enio para siempre en toda la evolución y por eso hay evolución y puedes ver cómo es que es la vida y la reencarnación que es todo sabiduría cómo alzamos esa sabiduría y no podemos alcanzar más sabiduría si no ponemos una inteligencia en acción y nos damos cuenta del mal todos nosotros fuimos a la escuela nos encantaba ir a la escuela hasta que nos daban en el examen ¿a cuántos les gustaba el examen en la escuela? a nadie no nos gustaba cuando salía el examen y teníamos un 100 pero si teníamos un 70 un 60 no cuando llegamos a la casa ya sabíamos que la correa de mi mamá me esperaba uy uy peor todavía así que correcto así va nuestra vida así va nuestra vida tenemos que tomar esos exámenes guste o no nos guste muchas veces no es agradable el momento el ego siente ese ese miedo siente ese ataque ese desprecio y bueno tenemos que miedo es falta de conocimiento ¿verdad? exactamente tenemos que enfrentarlo tenemos que decirle exactamente eso tienes miedo porque no conoces vamos a aprender yo te ayudo y hacerlo con amor y mira enseguida cambia la sabiduría te haces más sabio si no pasas si no pasas por el ojo de esa aguja no puedes entrar a los cielos y para que nosotros podamos llegar allá como dicen en Cuba mira que nos falta café toneladas uy sí muchísimas muchas gracias Roberto muchísimas gracias claro que sí esto faltan como 10 minutos de la programación ya ha ido Luisa Rosalinda Rosalinda ha ido no recuerdo Roberto todavía no falso yo ok adelante pues mil gracias por esta oportunidad Roberto de aquí de Ciudad de México saludos no sé quisiera que si me aclaras mi concepto con respecto a tú tienes que cambiar tu alimentación en este caso yo soy vegana y por muchas razones no consumir carne por respecto a los animalitos a no consumir tantos tóxicos al consumir la carne no malgastar tu energía al llevarla a estar haciendo una digestión que tarda días para digerir y en este caso yo tendría la duda porque dicen que el ejercicio también hace que tu energía se vaya hacia otro lado en lugar que tú la la uses para poner con tu interior con tu corazón con el amor este ¿es esto correcto? o sea tendrías que disminuir tu ejercicio y concentrarte más en una paz en una tranquilidad ¿estás tratando tú de elevar tu energía? bueno elevar la energía se trata en elevar sabiduría esa es la base hay muchas personas que tratan de se ponen en un plan digamos de lo tengo que decir como es imaginar o a veces tratan de subir energía consumiendo diferentes cosas personas que toman cristales y se los ata dicen bueno usted me va a subir la energía no la energía que tenemos es la sabiduría que tenemos subir nuestra sabiduría es subir nuestra energía no hay de otra manera pero vamos a hablar ahora de lo que nos puede rebajar la energía las comidas la pueden rebajar vamos a decir comemos una carne tiene tóxicos tiene hormonas tiene inyecciones tiene putrefacción quien sabe cuantas cosas tiene todo lo que el animal comió lo comió del piso quien sabe que había en el piso había animales esto ah si el sufrimiento del animal al morir si no saben lo que es vayan a un matadero y van a ver las vacas llorando lágrimas lágrimas saliendo de sus ojos se llenan de adrenalina de miedo van entrando al matadero les tiemblan las piernas a veces se caen porque no pueden no pueden con el temblor y puro llanto hasta hasta que hasta que las matan los animales son seres que están evolucionando son nuestros hermanos el el vegetal tiene todo lo que necesitamos las nueces toda la proteína las semillas no hace falta carne el vegetal y las semillas mucho más limpio y y tiene más alimento que la carne y es más barato fíjense es mucho más barato el vegetal y la semilla sale del cuerpo en 24 horas el pollo y el pescado demora tres días la carne roja demora hasta 50 años y no solamente eso tiene un un químico que se llama neo5GA gc perdón entra al cuerpo se pega las células porque se parece mucho al neo5GA y causa cáncer mata la célula se hace parte del cuerpo y para que salga olvídese así que no estoy hablando solamente de la digestión como la leche que demora cuatro horas para digerirse se hace como un flan dentro del estómago con el ácido no estoy hablando de la digestión estoy hablando que se incorpora por la sangre al cuerpo así que nos estamos matando nos estamos intoxicando no es bueno comer carne roja la de cerdo ni se diga no se puede digerir es pura grasa es bueno es malísimo también así que ahí tienen ejemplos de la alimentación de la vida de los animales y aquel que dice pues si no mato animales no quiero matar vegetal el vegetal entra al cuerpo de nosotros y por medio de nuestro cuerpo o ser o inteligencia toma experiencias que no puede tener en su vida crece muere crece muere crece muere entrando a nuestro cuerpo es como la el proceso de reencarnación nuestro morimos vamos a los cielos aprendemos regresamos así que el cuerpo para un vegetal es como el cielo de reencarnación para nosotros y el ejercicio es imprescindible los hermanos hacen sus ejercicios sus movimientos ellos tienen unos bailes muy avanzados muy hermosos y lo hacen para que el cuerpo mueva los músculos estén saludables la presión arterial todo esté rejuvenecido y se puede arreglar por todo el cuerpo el glutatión el proceso glutamina como es debido si nosotros no hacemos ese ejercicio vital empiezan a morir las telomerasas se reduce el ADN y viene la vejez entonces si es imprescindible bueno lo que puedes decir si ok mil gracias claro que si a ver a quien tenemos ahora y voy rapidito porque quedan minutos nada más Mario escuchan si escuchamos quien es Katy está entrando una música a ver gracias creo que ahora le toca a Mario Mario adelante Mario 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 ¿qué le pasó a Mario? ah alguien más quiere hacer una pregunta con relación al ejercicio saludable y bueno pero los deportes competitivos ¿qué puedes decir? los deportes y la competencia voy a empezar por la competencia la competencia siempre es relativa porque siempre va a haber alguien que puede superar lo que uno hizo así que la competencia es un ego en el cual no tiene razón ahora el ejercicio de competencia es otra cosa la mayoría de deportes las personas salen lastimadas porque no están usando el cuerpo para su beneficio sino están usándolo para el ego es igual que ir a guerra uno está haciendo guerra con su propio cuerpo sí yo hago ejercicios de fuerza de peso pero no es no sobrecargo yo sé el límite y sé hasta donde necesito llegar pero no abuso y no lo hago porque el que está al lado de mí puede levantar estos 200 kilos de peso así que yo tengo que llegar ahí para ganarle no yo he llegado 120 kilos pero en un proceso de 10 años nada de nada de prisa solamente lo que el cuerpo pide y no para para verme como como Schwarzenegger o nada nadie así no es para mantener el cuerpo saludable la musculatura como debe de estar y y con salud ¿otra pregunta? hermano Adriana adelante ¿qué tal? ¿cómo estás? adelante muchas gracias por la oportunidad un saludo a todos los hermanos también yo quería preguntar siempre tuve una inquietud con respecto a si los animales y las plantas evolucionan ellas por ejemplo los animales siguen siendo animales o se convierten en ser humano en un futuro bueno es un proceso que va llevando el ser animal hacia adelante hacia una producción y ahí veo a alguien tomando mate creo que se llama Erika ahora se escucha y si vi que tenía una una pregunta pero como que no servía el sonido ahora ahora vengo a vos pero si los los vegetales los animales si tienen su progreso de millones de años hay muchos seres en el universo que han evolucionado de diferentes tipos de formas por ejemplo están los reptiles en este planeta hay seres reptiles también que muchos no los conocen pero si son intraterrestres no puedo decir donde están porque soy uno de sus guardianes pero si existen y de donde evolucionaron esos seres evolucionaron de de razas antiguas de hace millones de años que se pueden calificar como dinosaurios así que todo planeta tiene su progresión nosotros como humanos tuvimos varios campos de ADN es una arquitectura donde tenemos el tiempo quisiera llegar a Erika que ya tenía una pregunta y también a Marcela así que lo voy a hacer corto pero si todo tiene la oportunidad no se escucha porque tengo problemas de audio porque hablas más fuerte o sea más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte ok bueno muchas gracias muchas gracias hermano muchas gracias ok perfecto ahora vamos con más fuerte Erika sí pero es que no escucho por eso tengo problemas yo sí quería hacer una pregunta ¿la puedo hacer? claro que sí pero no tiene nada que ver con el tema que están viendo no hay problema mientras no sea profecía o política ahí voy ok bueno quería hacerte una pregunta referido a digamos a seres digamos o sea que tenemos dentro nuestro sí yo creo que lo conversamos y quisiera saber cómo se sacan esos seres negativos que cada persona tenemos perfecto ok como el tiempo es corto vamos al grano nosotros somos una conciencia ¿sí? arriba de la conciencia está el ser superior y muchos otros otras inteligencias superiores nuestras que nos inspiran y nos educan debajo de nosotros tenemos el ser inferior el ego el enemigo el estudiante debajo del ser inferior hay astrales y esos astrales son amigos malos tratan de llevarnos al mal y cuando nosotros tenemos vamos a decir un asunto en el ego muy fuerte por ejemplo miedo enojo algo que deseamos ahí nos conectamos con todos esos seres que tienen ese mismo deseo o ese mismo enojo o ese mismo miedo y vienen y se nos rodean pero así y son los que andan pinchando hazlo 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 entonces que tenemos que hacer tenemos que reconocer de que primero no la culpa no lo tienen esos seres lo tenemos nosotros porque los estamos cayendo eso lo primero que tenemos que hacer a reconocer el problema que tenemos y amarlo y educarlo entonces que pasa cerramos la puerta y ahora nos quedamos nosotros con ese problema del ego que tenemos que resolver la mejor manera de resolverlo es hacer algo positivo escribir esto escuchar música bonita no escaparnos pero hacer algo positivo para de esa manera recibir de arriba una inspiración recibimos de arriba eso entra por la conciencia y va al ego de esa manera estamos educando el ego así que tenemos que estar amorosos y positivos para de esa manera recibir de arriba y entrar y que esa información entre somos el maestro del ego y tenemos que portarnos a la altura de esa maestría y Tania y por eso es que no podemos ir a arreglar las vidas de otras personas porque tenemos mucho que adentro de casa que hay que arreglar pero así y de uno a otro y recuerden que vienen cuatro cuatro obsesiones mentales por segundo el ego habla a esa velocidad así vienen los pensamientos rápidos cuatro por segundo que estás los cachando gracias estamos en el horno si y ahora le toca a quien tenemos aquí a Mariela y Néstor hola Roberto el dúo dinámico el dúo dinámico el dúo dinámico así mira te hago por supuesto quedan dos minutos adelante les toca dos preguntas muy rápidas la primera es sentir esto de comer carne que particularmente a mí me está costando mucho que si tiene que ver obviamente con el ego y con los recuerdos con lo que uno recuerda en todos estos tiempos donde tiene que ver con el placebo que uno desea seguir asistiendo porque es un hábito bueno exacto es más te pasa hasta en los aromas cuando uno recuerda cuando uno huele bueno desea quedarse en ese espacio y qué fuerte que es poder salirse de ahí y una pregunta más Roberto sí lo del lugar hemos estuvimos en un lugar muy lindo en esos lugares en esos espacios de montaña donde está desolado y hay poca donde toca poco el humano ¿es verdad que existe esa energía que uno siente o es parte de uno? es parte de uno la energía energía es sabiduría energía no es poder y muchas personas interpretan todo lo que es voy a alzar mi frecuencia con una energía externa que es supuestamente más positiva no no es sabiduría o tocar una piedra y a través de esa la energía eso no existe no existe sí podemos atraernos una energía negativa por ejemplo de un ser astral de un ser astral de una inteligencia astral de una sabiduría astral de la misma manera una piedra tiene inteligencia pero si nosotros no sabemos reconocer cuál es esa inteligencia de nada nos vale vamos a decir Mariela que te mando a Córdoba a cierta calle pero no te dio el número de la calle ¿cómo vas a ir? bien bien o sea no sabes cuál es el propósito o la inteligencia de ese mineral o de esa montaña o de ese aire entonces bueno nunca lo vas a atraer y hay muchos que meditan que le dicen bueno vas a recibir energía del sol de la galaxia de tales seres si no los conoces nada lo único que estás recibiendo es lo que tú te imaginas que es y esa imaginación de dónde viene de tu ego estás recibiendo tu ego y por escuchar a tu ego estás recibiendo también a todos esos astrales le abres la caja de Pandora cuánto cuidado hay que tener entonces ¿no? hay que tener el micrófono prendido que está perjudicando la transmisión Rubidia Mosquera se llama no sé quién es hola soy yo Rubidia Rubidia tienes que apagar Rubidia tiene alguna pregunta una sola pregunta más no 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 porque realmente no preparé la pregunta pero estoy muy estoy escuchando y aprendiendo porque tengo muchas inquietudes pero realmente no preparé no preparé la pregunta bueno esto lo voy a volver a hacer estoy nutriéndome de las preguntas de ustedes y de las respuestas de Roberto para la próxima me maravillo que no hayan cortado todavía Zoom así que vamos a asumir que todavía quedan unos minutos hasta que de repente ya no haya más Zoom Roberto adelante apareció un cartel que decía que tenías un tiempo ilimitado que te daban un tiempo ilimitado ay que bueno ok Néstor adelante si Roberto bueno asociado a las condiciones que vos conocés que han pasado en mi familia y demás esos pensamientos recurrentes que aparecen de tristeza de dolor en el pecho y demás ¿cómo identificás para amarlos y guardarlos ¿cómo tengo que hacer? bueno tenemos que reconocer que cuando nos enfocamos en algo destructivo o negativo de nada bueno es y nos estamos culpando ¿te acuerdas en España en los en los siglos anteriores donde creo que se llaman se llamaban flagelantes que cogían y se latigaban para ser salvos muchas veces eso es exactamente lo que estamos haciendo con nuestras emociones nos sentimos doloridos nos sentimos apagados porque nos estamos castigando un momentico por favor un momentico por favor el hombre propone la mujer dispone la mujer dispone es decir muy bien instruido por los años otra cosa es como dicen en Cuba el golpe enseña bueno a los sentidos negativos hay que darle la espalda cuando uno cuando uno escucha un dolor y lo regenera o lo permite uno no está usando la más alta sabiduría hubo un tiempo donde fíjense Jesús llegó a la tumba de de Lázaro y dice que Jesús lloró sufrió pero que hizo enseguida cambió cambió la frecuencia cambió el canal y fue hizo algo por Lázaro así que mantengamos en cuenta de que cuando vengan esos sentidos de depresión o de negación o de juzgamiento o de tristeza o de no ser aceptados rápido saquen eso de la mente y díganle no y la razón es ese es el ego que está buscando atención y está buscando una manera de que de sobrevivir en algo que quiere puede ser quiero una novia o puede ser quiero la compañía de tal persona porque me siento obligado o obligada puede ser esta persona si se enoja conmigo ya no voy a recibir esto o va a decir algo mal de mí eso todo está revuelto y por eso es que cuando ven en estos pensamientos hay que analizarlos y quitarlos rápido porque si no lo hacemos no viene sabiduría para seguir adelante y tenemos el ejemplo de de Jesús you know that's a Venezuelan song change for the movie I can distinguish it ¿Quién habla? perdón royalty is there stupid hello ¿Quién habla? perdón no se entendió creo que hay una mano levantada sigue la mano de Mario y una que dice Huawei Prime 2019 adelante hola sí bueno sí adelante sí mire disculpe no simplemente estoy escuchando y no tengo en un principio nada que preguntar como la otra señora estoy oyendo y disfrutando de todo y muchas gracias por su atención claro que sí gracias ¿Alguien? Robert sí adelante soy Marcela Marcela adelante desde Uruguay de Uruguay burra tecnológica puse un cartel que no escuchaba y todos me ayudaron a poder ir tocando estoy desde un celular porque no no entiendo nada muy burra perdonen a todos perdonen de una mano y no entiendo nada ¿Quieres escuchar lo que es burra? mira te voy a dar un ejemplo buenísimo de lo que es acá puse perdón pero no escucho perdónenme todos no entiendo nada es muy burra tecnológica perdónenme pero quería estar con ustedes perdónenme 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 les voy a se me van a llorar llora ¿qué hace bien? perdónen le voy a le voy a contar algo le voy a contar algo supuestamente tengo no voy a mencionar nombres pero esta señora es muy dulce es doctora es doctora y fue una 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 contactada fue la que en el 1961 tuvo contacto con una base de ¿cómo se dice? de research research es desarrollo de tecnología escondida en una montaña y fue la que vio los planos técnicos del TR3B americano del ovni americano bueno esa es ¿quién es esa persona? esa persona esto en lo que va de medicina una gran eminencia pero de computadoras esto pero no soy yo 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 soy una burra yo no soy la persona que habla Robert yo soy una humilde enfermera además de la de Uruguay no sé nada ay no pero esto se pone bueno mira mira para que no te sientas mal para que no te sientas mal esto es lo que pasó pues quería aprender a computadoras entonces va a una clase de de computadoras y la maestra le dice te damos la computadora para que vengas esté aquí en la clase en tu computadora pero tienes que traer una tecla un teclado y tienes que traer un ratón bueno fue se compró un teclado y después fue a una tienda de animalitos y compró un ratón y se aparece en la clase y le dice bueno todos conecten el teclado así ahora conecten su ratón a la computadora y saca ella ratón de la cara así que eso pero eso es una amiga tuya Robert para que yo entienda porque mi burro este es muy no me da yo no soy de 74 no pues ya pues ya puedes ver que eres una persona muy inteligente ¿fui yo esa? ¿o no? no mira lo que lograste lograste centrar en Zoom y comunicarte esta persona esa persona no llegó ni a la primera clase de computación bueno pero yo ando más o menos igual más o menos me faltó el ratón comprarlo pero estoy guapal diría decirles a todos gracias por estar gracias por el aguante siempre y principalmente a Robert decirte aparezco como a Huawei no sé cómo aparecer mi nombre Erika hola que a Robert decirte adelante de todos gracias por nos untarme la mano por acompañarme siempre por estar todos me emociono porque es un grupo de seres mágicos de todos voy aprendiendo y y sí decir que tengo muchísimas preguntas para hacer así como pregunté si María Magdalena estaba enamorada de Jesús me atreví a eso me atreví a preguntar si Jesús era extraterrestre fuera de esta tierra eso no sé si se ha contestado a Robert la pregunta bueno voy a responderlo bien rápido esto María Magdalena sí estaba enamorada de Jesús Jesús tuvo que hacer una decisión mantener su misión o estar atado en una relación y él decidió no estar atado él dejó de mejor manera a María Magdalena eran vecinos porque Nazaret está pegado a Magdala de donde era María y de ahí se fue a a la India estudió regresó y hizo su misión pero María Magdalena siempre lo ayudó siempre estuvo para él y lo ayudó pero él era extraterrestre más que extraterrestre súper terrestre súper terrestre fuera de la dimensión física fuera de la dimensión física y lo mandó el padre aquí para que nosotros aprendiera sí lo mandó su padre que es su ser superior ahora mi pregunta es esta veo que hay muchos hermanos que logran conectarse con el ser superior de visualizar yo todo lo que he hablado contigo particularmente y no no quiero hablar de mí porque quiero que sea un aporte para todos pero no me va a dar todo a la encarnación para que yo pueda conectar con mi ser superior que no logro sentir no logro visualizar no logro una respuesta sí logras porque cuando preguntas que si ahí está el ser superior es porque sabes quién es el ser superior y ahí está pero no logro escucharlo eso viene con desarrollo uno cuando cuando calma el ego no queda más remedio pero de que entre el ser superior primera de reyes 19 15 si no me equivoco dice el profeta de que vino la voz sutil el ego viene como como un tren que va a cruzar una línea viene pitando viene con toda esa velocidad viene con toda esa potencia viene y te va a arrasar te va a chocar te va a pegar ese es el ego el el ser superior es como si fuera una paloma que está a 30 kilómetros de distancia o a 3 perdón a 3 kilómetros de distancia y la puedes ver volando por allá lejos y trata de no robarte de tu atención esa es la diferencia entre los dos así que cuando sientes una fuerza por dentro que te motiva de una manera personal ese no es el ser superior el ser superior es sabiduría es amor si sientes una sabiduría a lo mejor de la tuya o amor esto sin condición ese es el ser superior así que no hay que buscarlo solamente sentirlo ahora Robert con las cosas que he explicado con los miedos con los terrores que soy una de las que digo trabajo en una cárcel y que no quiero más eso quiero estar gratificada en mi vida hacer algo que me gratifique y sé que los trabajos son muy duros como me dijiste muchas veces y que el trate de salvar su vida la va a perder y revertí toda mi vida no logro encontrar esa voz sutil que me lleve o que me guíe no sé cuál es mi bloqueo personal de que no logro esa guía esa voz o esa ayuda esa luz que me guía eso el miedo de no tenerlo es lo que te separa si si no te preocupas de no de no tenerlo y si no tienes miedo de no tenerlo entonces ahí estará pero al momento que dices dónde está por qué no lo tengo por qué no lo escucho ahí lo está bloqueando claro el el que está hablando es el ego el ego no sabe nada del ser superior y y solamente reconoce que es el ego el que está quejándose y que sí no va no va a saber nada del ser superior porque su inteligencia no alcanza a llegar ahí pero la conciencia sí y eso si usted hago una consulta ajá perdón perdón continúa no 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 solamente voy a decir que por eso es que es que no lo sientes porque es el ego el que se siente desamparado se siente que no tiene algo superior eso es sabiduría si tienes sabiduría para darle al ego ese es el ser superior y cuanto más ¿cómo se lo da? simplemente reconociendo reconoce que está débil de ser superior reconoce de que no sabe lo que es reconoce de que está asustado y eso es todo reconociéndolo es sabiduría y como lo reconozco diciéndolo dando testimonio yo sé que tengo terror sé que tengo miedo y ya no me avergüenzo de decirlo lo digo doy la cara pero no sé si esa es la forma sí esa es la forma cuanto más lo hagas en secreto lo mejor para que vayas aprendiendo en el ¿cómo diríamos? si no tienes si no tienes paz entonces no está ahí pero si si te tranquilizas te calmas y entonces le hablas al ego de lo que le está sucediendo y lo aconsejas entonces el que va a venir a aconsejar es el ser superior aconsejar al ego es aceptar al ser superior es así de siempre Carmen está en trabajo cada micrófono Carmen y y una consulta la última si dejo el paso a los demás esta información nos va a dar a los que estamos conectados contigo a los que estamos intentando de aprender a los que estamos intentando un nuevo camino otra apertura mental de los que sabemos tenemos que tenemos que desaprender las miradas y como bueno porque yo también no va a dar esta encarnación para poder aprender cuando sea tu tiempo y cuando le quites los ojos al ego va a venir quitar los ojos al ego quiero decir no hagas no obedezcas lo que sientes siempre siempre está calmada tranquila y no te veas de una manera perdida si porque entonces estás escuchando y estás viviendo el ego solamente hay que escucharlo no vivirlo si escúchalo enseguida edúcalo calmada cuando hagas eso ese va a ser el principio de tu crecimiento hay que escuchar al ego pero no obedecerlo hay que escuchar al ego pero no vivirlo veo una persona que se enoja conmigo siento enojo lo sentí lo reconozco pero actuarlo es otra cosa alguien está lavando lavando platos por ahí Carmen apaga tu micrófono por favor silenciar los micrófonos de todos los participantes si mejor una pregunta porque todos aquí trabajamos para subsistir en la tierra necesitamos una remuneración para para poder pagar la comida el techo lo básico que somos seres terrenales por más que estemos trabajando la parte espiritual no pagamos las cuentas con los yo te pregunto cuando tú me dices dale al César lo que es el César ¿no? las monedas nuestra remuneración y lo que es Dios a Dios yo pregunto si es de sabiduría si es de alta sabiduría el hacer su trabajo el cansancio el dejar la familia terrenal que tiene por darle al César lo que es del César pregunto si eso es de alta sabiduría si y como dijo Jesús una vez el hijo del hombre no tiene donde descansar su cabeza él era pobre pobre pero pobre él no tenía una casa vamos a decir él vivía en los parques a veces lo invitaban a casas donde se quedaba pero él trataba de vivir para servir así que hay que vivir para servir y no tener lo que no podemos lo que no podemos tener hay que luchar por nuestro bienestar pero de una manera sabia y tranquila yo no soy rico lo que tengo trabajo por él pero no tengo más de lo que puedo gastar así que mido muy bien mis gastos lo que tengo que hacer y lo demás la recomendación que tengo esto Luis creo que tiene que poner en mute el micrófono si ya está ok o sea hay que si hay que trabajar hay que ayudar a otros por nuestro trabajo pero no podemos hacer una obsesión que quiero más o que esto cuando nos ponemos en tengo estos gastos tengo los demás o perdemos tenemos que hacer lo que podemos y hacerlo tranquilamente ya se abrirán otras puertas acuérdense de que Dios no desampara yo he tenido que tener trabajos en lugares que no son vamos a decir adecuados pero he tenido que ir ahí porque he tenido que ayudar a esas personas por recibir algo que yo hice en el pasado reconocerlo ya ir a otro lado tener otro tipo de trabajo así que hay veces que hay que estar donde uno no quiere pero es por una razón ya vendrán cuando uno reconozca ya vendrán días más positivos sí Luis por favor puedes apagar el micrófono porque no podemos escuchar bien a Roberto bueno voy a ver está Luis y está Carmina Luis ahora que apagó el micrófono ahora apréndalo ahora le toca hola hola chicos bueno nada buenas tardes a todos por fin me conecté por fin me conecté puedo conectar bien con el audio nada voy con el coche voy de vuelta con la mamá y nada un saludo a todos estoy muy contento de oíros y nada como siempre aprendiendo como como decimos que es a lo que venimos al final esa era nuestra misión intentarlo por lo menos es muy importante así es la misión es cambiar y aprender así es lo que pasa es que es difícil es difícil y nos lo ponen difícil y precisamente ahí está ahí está el truco seguramente si no fuera difícil entonces no fuera misión exacto aquí no venimos a vacacionar nada aquí el ser superior nos va a poner en en situaciones apretadas porque nos quiere sacar de aquí lo más rápido posible así que hay que hay que echarle ganas hay que ponerle la mejor cara posible a nuestras situaciones y y yo tengo yo tengo un lema y el lema es no es necesariamente difícil es que yo no quiero está el peso del yo yo no quiero ser como se diría lastimado no quiero que me vean mal podrían hablar podrían hablar un poquito más fuerte porque no se escucha nada ok siempre se me olvida que no soy hola a todos discúlpenme pero yo no pude escuchar nada de nada porque es como que muy bajito hablan entonces como que no están pegando el micrófono por eso no yo escucho yo escucho bien voy a ver cuando cuando venga la grabación y ponga la grabación en Facebook la voy a editar pero es que yo no podía escuchar quería escuchar bueno vamos a voy a hacer lo mejor por seguir proyectando lo más alto que puedo pero bueno perdón perdón por interrumpir Roberto perdón no no hay problema le voy a dar ahora queda Carmina y queda Gio Tavares le voy a dar el paso a Carmina así todos los demás pueden mutear el el volumen y Carmina adelante hola buenas tardes mucho yo estoy súper contenta de esta reunión y me voy a apresurar a mi pregunta tiene que ver con las almas gemelas tiene que ver con esas yo me he puesto a pensar y analizar si tengo un alma gemela y en algún momento me he encontrado con ella en alguna otra vida pero en esta vida yo soy casada y también amo a esa persona ¿qué pasa con esas uniones que uno va haciendo a lo largo de la vida y el alma gemela ¿dónde queda? ¿cuándo queda? ¿en dónde? o sea esa es una duda que me ronda siempre en mi cabecita bueno siempre se ha bueno en la mayoría de creencias se ha dado a saber de que el alma gemela es como otro ser un ser secreto alguien que se parece a nuestro pensar que es la persona ideal para nosotros unirnos a esa persona eso viene de mucha antigüedad y no es cierto ahora esto es lo que es el alma gemela cuando el alma es concebida claro no hay tiempo ni espacio para esto es concebida el alma ese alma tiene una dualidad una parte del alma recibe sabiduría esto está sucediendo en la cuarta dimensión este ser es el ser superior recibe sabiduría de la quinta dimensión y entonces a recibir tiene que tener una expresión para hacer la inteligencia en acción tiene que ponerla en acción entonces ahí viene la polaridad la que recibe y la que recibe del que recibió el segundo tiene la experiencia y se la da al principal o sea se divide el alma como en dos el que concibe y el que tiene la experiencia y los dos se andan acoplando los dos se andan ayudando para aprender para desarrollar y de ahí es como se hacen todas las subdimensiones del alma según se va aprendiendo hasta llegar al ser inferior así que el alma gemela es el mismo alma pero un espejismo de ese alma es usted misma y pocas son las veces que se reúnen porque si por ejemplo si yo caigo mi alma gemela está ahí para sacarme pero si los dos caemos hay mucho peligro que yo recuerde solamente he tenido siete vidas en un millón de años con mi alma gemela o sea casi nada sí y ha sido sí porque no he sido una persona estelar así que de eso viene esa separación espero llegar en alguna fecha futura a poder tener ese aproximamiento el último que tuve fue muy breve fue en 1853 en Nueva York fue solamente un saludo y eso lo escribí en el libro del legado ese encuentro antes de eso el otro encuentro fue mucho mucho antes estamos hablando como de hace 28 mil años en Atlántida y uno y uno es capaz de sentir en en esta dimensión uno es capaz de sentir ese encuentro con nuestra alma gemela si si es que ocurre si el sentido bueno yo lo he sentido en esta vida de manera remota sé quien es mi alma gemela que fue la que me dictó el libro del legado y sé donde vive donde está quien es todo como la reconozco es que como que veo lo que ella ve siento lo que ella siente su sabiduría la siento o sea soy yo mismo y y como estoy acá estoy allá estoy como en dos lugares ese es el sentido que tenemos con alma gemela y sé cuál es la la pregunta ella me lleva 400 mil años de avance entonces es una maestra y yo esto por mis metidas de patas soy lo que soy pero estoy tratando de dejarlo todo atrás aprender y hacer las cosas correctamente según las pide el ser superior que es el mismo ser superior de mi alma gemela muchísimas gracias Robert muchas gracias por responder a este pregunta Roberto ¿está encarnada ella hoy por hoy? sí y tiene va a tener en el bueno si hago el cálculo correctamente ella tendría ahora como ¿cuántos serían? como unos 25 años por ahí que recorrería a todo el mundo para encontrarlo esto en su su edad ella nació en todo el mundo en el 1969 es que algo así así que ese es esa es la persona principal que escribió el libro muy bien muchas gracias Robert muchísimas gracias por apoyarme con esta duda que yo tenía le cedo la palabra a alguien más que tenga alguna otra pregunta ok creo que ahora le toca a Gio Tavares no sé si dije eso bien Gio es una obligación de Giovanni mucho gusto a todos buenas tardes una pregunta rápida para Roberto es un crecimiento individual pero ahora los que tenemos hijos pequeños como podemos ayudarlos a ellos desde ahora a buscar ese camino a los niños chicos si a nuestros hijos les voy a hacer dos cuentos primero mi hijo mayor cuando tenía 11 meses de nacido yo lo estaba cargando perdón yo lo estaba cargando y arriba de una mesa tenía un libro de astronomía y entonces quise enseñárselo y empecé a pasar las páginas y llegué a una foto a un dibujo donde estaba el sistema solar y hizo así y me puso la mano así como para que parara y se quedó viendo ¿sabes lo que hizo? me miró y hizo así 11 meses después cuando tenía cuatro años tenía un televisor que se rompió y lo saqué afuera y él solito fue lo desarmó llevó todas las partes a su cuarto las puso en la en la pared o la selva las puso en la pared y me llamó al cuarto y me dijo papi yo no le había dicho nada papi mira yo sé que tú quisiste regresar a Marte pero no no pudiste porque no tenías manera de regresar así que mira aquí te hizo una nave para que puedas regresar ¿qué tal? entonces eso es porque siempre a mis hijos los traté como adultos no los traté como niños los traté como intelectuales les hablaba en diferentes idiomas en francés en italiano para que recordaran siempre traté de hacer algo para que recordaran y sí todos recordaron no estudian con de manera de manera universal como su padre pero sé que han dado un paso adelante porque les abrí la puerta siempre traten a sus hijos como adultos háblenle como adultos aunque quieran jugar que jueguen no hay problema es parte de su desarrollo pero traten a sus hijos como si fueran usted mismo muchas gracias robert claro que sí creo que ahí vi a Susana Susana le toca a vos Susana ¿dónde estás? no sé qué pasó ¿me escuchan ahí? ahora sí hola robert qué gusto escucharte qué gusto de verdad un saludo a todos claro que sí robert una pregunta si la creación el universo todo lo que es esa mente poderosa es amor y del amor fue creada ¿en qué momento nos perdimos? ¿en qué momento por qué si todo era amor? ¿por qué nos separamos? ¿de dónde nos surgió esa idea? ah esto es una larga historia una larga historia muchos de nosotros hicimos más mal que otros unos fueron los líderes otros siguieron y otros siguieron porque eran víctimas de los líderes me voy a remontar a hace un millón de años éramos hermanos éramos de la hermandad pero a alguien se le ocurrió la brillante la brillante idea de que podíamos ayudar a la evolución de una manera más directa interfiriendo no nos vamos a decir convirtiendo avanzando sí exactamente lo que hacen las religiones hoy en día para que esas personas no sufran no pasen por problemas vamos a darles las soluciones vamos a sacarlos de la mentira vamos a intervenir ahí empezó todo pero perdón pero si no estaba si la hermandad no estaba pasando por problemas creo yo es que no entiendo fueron a meterse con mundos que estaban desarrollando ok entonces ahí fue donde metieron la pata porque eso eso va contra la creación enseguida ¿qué pasó? esas personas desarrollando no cuidaron no aprendieron de su ego fueron arrancados de su paso de evolución y estos se fueron a la vía fácil como decía como había dicho Luis que es difícil bueno se fueron se fueron a la vía fácil escaparon de su ego pronto empezaron a surgir líderes de entre esos que estaban terminando y la hermandad estaba alarmada con lo que estaba pasando los mismos hermanos empezaron a hacer una jerarquía bueno yo soy el líder yo voy a ser el encargado de de ingeniería yo me voy a encargar de filosofía bueno esto enseguida se formó un un estilo de vida de independencia yo voy a decidir lo que tú necesitas tú no yo yo voy a ser el líder yo voy a ser el maestro ahí entró el ego ¿en qué terminó esto? en la creación de lo que hoy se llama la federación galáctica que es la que está interviniendo en todo lo que pasa en este planeta en este momento y desde siempre ¿verdad? exacto nosotros le dimos el principio eso bueno se formó un caos hubieron guerras eso lo doy a conocer en el segundo libro de legado espero sacarlo pronto para que vean exactamente lo que pasó fue horrible aquello y la hermandad tuvo que venir al fin a intervenir y darle un paro los que eran los líderes terminaron aquí ¿David y que era un líder? perdón ¿David y que es la federación representada aquí? ah eso lo voy lo voy a poner esta tarde mauloso sí David Icke es más que eso David Icke es Goebbels sí el nazi Goebbels eso eso me lleva a otra pregunta perdón oh perdón sí 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 termino eso bien rapidito bueno para hacerlo rápido venimos aquí después vino la hermandad en lo que era Chambala hace 400 mil años atrás lo rechazamos vinieron otra vez los que están ahora en Marte tratando de colonizar aquí varias veces los atacaron se tuvieron que ir la última vez que vinieron fue hace 265 mil años los atacaron los mataron cogieron algunos rehenes se mezclaron las razas ahí fue donde vino el primer cambio de ADN y fue un tal desastre que tuvo que venir la hermandad a fundar Lemuria Lemuria fue fundada esto avanzaron los seres terrestres se fueron los maestros para que nos quedáramos solos a ver qué hacíamos y ¿qué hicimos? fuimos para abajo lo mismo líderes ego todo lo demás terminó en los marcianos teniendo que regresar a Lemuria a enseñar ahí es donde yo metí la gran pata porque ya saben la historia bueno atacaron a la luna la destruyeron atacaron a Marte la destruyeron hubo una guerra al fin varios diez de miles de años después Lemuria se autodestruyó después vino Yu lo mismo pasó se autodestruyó después vino Atlántida se autodestruyó siguió Egipto se autodestruyó así que no podemos quejarnos hemos logrado lo que queríamos ser independientes y que se haga nuestra voluntad y como mi voluntad es diferente a la suya por eso hay conflicto por eso hay destrucción así que ahí es donde viene nuestro sufrimiento si sale algo de esta de esta plática de hoy es que hágase su voluntad no la mía así que cuando ustedes quieren hacer su voluntad tengan cuidado ese es el ego edúquenlo y busquen de que se haga su voluntad no la del ego y así va a cambiar este mundo y al fin se le va a dar un hasta aquí a ese a esa historia de hace un millón de años un millón de años un millón de años Robert esa 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 pregunta todas esas almas que nos perdimos somos las mismas que estamos ahorita aquí o alguna ha logrado salir muchas han logrado salir siendo con sinceridad con verdad y con sabiduría sí han salido y lo que mencionó de David Icke y y eso me me lleva o sea Hitler todos los que han estado haciendo mal aquí los que hemos estado haciendo mal aquí nos hemos reencontrado por muchas vidas somos todos los mismos aquí seguimos repitiendo la misma historia esta tarde voy a destapar la la botella una visión que vi enero 6 cuando fue atacado el Capitolio hay muchos en este país que no les va a gustar lo que voy a decir van a explotar especialmente porque son partidarios políticos pero lo voy a tener que decir como como es y muchos se van a sentir pero es lo que es y lo que tengo que decir no es nada bonito lo que ha sucedido es como se dice resurgence el resurgir 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 del cuarto Reich Nazi wow y voy a dar los nombres bueno no voy a nombrar los actuales pero voy a nombrar los que fueron en aquel tiempo una última cosita Robert para dar paso a otra persona yo tengo muy claro y lo escucho que nadie somos maestros de nadie todos tenemos nuestro propio ego que educar pero debido a que de un tiempo para acá y más cuando lo conoció a usted he sentido y aprendido algunas cosas entonces cuando lo he compartido con mi hermano yo le digo ciertas cosas ¿hago mal en yo decirle a él? bueno yo trato de no decirle nada a nadie a nadie únicamente que me lo pregunten ok si me preguntan entonces doy un poquito a ver bueno es adecuado si lo reciben bien doy otro poquito y doy otro poquito pero no suelto todo lo que está en la sartén te doy a probar primero a veces siento feo que lo veo tan tan creído de alguna religión y y esperando que le llegue algo del cielo entonces es cuando yo siento mal y hablo de más pero luego digo no estoy haciendo bien no debo de decirle nada lo está haciendo por culpabilidad ¿mía? sí ¿cómo? bueno esto está tratando de borrar algo que hizo mal antes ah sí ajá ese es el empeño no es tanto el empeño de que queremos ayudar a esa persona es que hay algo entre nosotros que nos recuerda que yo apoyé esto y ahora veo que no está bueno tengo que erradicarlo yo sé yo lo hice miren les doy testimonio yo fui anciano teólogo y pastor y yo fui a los púlpitos a tratar de decir la biblia como era exactamente me trataron de hereje bueno qué horroros no me hicieron pero me di cuenta al fin que estaba reviviendo Bruno ajá y esto tenía tanto odio por la por la religión que por eso lo estaba haciendo y cuando me di cuenta dije ah no esto no lo puedo hacer esto es karma estoy tratando de cambiar algo que me hizo daño una vez es como una revancha como se dice venganza gracias es una venganza y no no puedo seguir haciendo esto tengo que darle un paro ok entonces como dice usted calladita me veo más bonita exacto ok Robert gracias 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 infinitas de verdad por escucharme y respondí a mis preguntas claro que sí ahí hace rato que pobre Carmen ha estado espera y espera le voy a dar Carmen perdón adelante hola 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 ¿cómo está? hola estoy bien hola Carmen esta abrigadita verdad trato de decir trato de decir siempre que estoy bien pero como todos nosotros seres humanos sabemos que tenemos vivimos demasiados eventos a diarios son miles de eventos micro y macro sí y trato de renovarme trato de renovar energía mi pregunta con para para ti tengo un solo hijo lo tuve ya mayor lo tuve cuando a los 42 años él ahorita ya tiene 17 años y somos muy unidos pero ya a los 17 años ya le está jugando a ser el hombrecito independiente ¿verdad? pero estamos viviendo esto del encierro yo estoy aquí en Londres para que sepan y el encierro el lockdown aquí es tremendo yo vivo en en una comunidad que es digamos similar al Harlem de New York donde usualmente hay ruido mucha actividad este muchas muchos ciudadanos de toda parte del mundo y resulta que esto está apagando entonces tengo a mi hijo desde especialmente desde noviembre recibiendo clases por computadora las clases online difícilmente ha salido o puede salir porque están poniéndole a los muchachos que salen más de dos a tomarse algo a comer algo dentro de lo poco que está abierto este los multan los apresan etc con todo y esto él se mantiene muy bien él está estudiando él está estudiando psicología literatura inglesa y sociología entonces este y pretende estudiar en la universidad relacionado con con juegos no no juegos creación artística en la computadora sistemas etc no tanto dentro de lo que es la ingeniería de sistemas sino la creación de 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 cosas yo no yo no sé qué es lo que él va a terminar haciendo el punto está en que él y yo de pequeños desde que él tenía cuatro años y y y a diez años tuvimos muchas experiencias juntos de 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 vamos a llamarlos avistamientos a mí no me gusta llamarlos avistamientos pero sí muchísimos salíamos y mirábamos al cielo y ahí veíamos a las naves este de repente me llamaba mamá mira por la ventana y ahí estaba otra otra manifestación etc ahora él ahorita en este momento estudiando lo que él estudia que es psicología sociología literatura inglesa él no recuerda nada y tú ahorita acabas de responder la otra de nuestras hermanas aquí que eso tiene que ver con que nosotros como sociedad ¿verdad? anulamos bloqueamos a nuestros hijos a nuestras parejas etc pero eso ha sido lo contrario entre nosotros yo todo el tiempo le hablo del tema todo el tiempo estamos y él no recuerda nada el problema es que la sociedad nos viene de muchos ángulos y muchas veces por el vacío que tenemos en lo que vivimos que no es algo celestial que no es algo de vamos a decir de un espíritu mayor nos lleva a buscar un como se dice un environment un ambiente que nos que nos ayude que nos que nos dé significado a la vida así que nosotros mismos nos nos metemos en en el problema no que nos ve en el problema vamos a buscarlo y la cosa es que también recordamos Carmen recordamos otros tiempos donde hacíamos ciertas cosas comíamos ciertas comidas vivíamos en ciertos lugares y eso como recuerdo nos va llamando y ahí vamos a ir a buscarlo es como si fuera un llamado adentro y hay personas que hasta así lo llaman dicen no es que siento el llamado de hacer tal cosa y que es lo primero que dicen ah es un llamado de Dios es un llamado de tal ser de tal mundo que me está diciendo que haga esto o que diga tal cosa no es nada de eso es simplemente el ego el recuerdo y lo vamos mutando lo vamos cambiando hasta que se convierte en en una en una estructura mental que ni sabemos lo que es por eso es tan vital que tenemos que y el que está estudiando la psicología sociología este es su tiempo para que él se dé cuenta de sí mismo y aplique lo que ha aprendido y lo ponga en práctica no hay que forzarlo no hay que decirlo ¿por qué no recuerdas que vivimos tal cosa? algún día lo va a recordar si él se pone a estudiarse él mismo él lo va a recordar pero mientras tanto tiene que darse cuenta que está él buscando lo que era y tratando de restablecerlo en lo que está estudiando no está estudiando reencarnación no está estudiando no creo que está estudiando no creo que está estudiando mi problema es mi problema yo no le he dicho eso a él es que lo que él está estudiando no precisamente le ayuda con esa búsqueda espiritual yo creo que esas materias que precisamente él está estudiando más bien lo alejan hasta cierto punto lo ayudan sí sí tiene su ayuda porque en eso entra lo que se llama el autoanálisis en el autoanálisis ahí está la respuesta pero la filosofía de que no por ejemplo que es lo que dicen muchos filósofos de que no están seguros de que hay existencia no están seguros de que están vivos o sea no tienen pruebas todo lo de la filosofía lo están poniendo del término físico nada más estas otras capas dimensiones que se han comprobado por la ciencia no las ven entonces todo lo ponen en un nivel tan desarmado y tan como se diría con tantos variables y sin información que todo lo dudan dudan de que existen dudan de que hay Dios duda de que el el universo es de tal manera y bueno se autoconfunden de tal manera que eso lo explico en el creo que es el capítulo 18 19 del legado donde la hermandad me dio escribir eso y yo no sabía las respuestas pero venían las preguntas como que los que estaban atacando la luz en la historia estaban haciendo esas preguntas y yo decía bueno ¿cómo voy a responder esto? yo no sé y de repente me venía escribe esto y me quedaba como pensando ¿en serio? eso es lo que piensan así que los invito a que lean esos capítulos donde está el senado y está el ministro de justicia que está peleando y está atacando a los hermanos si si su hijo puede leer eso esa parte le va a hacer mucho bien pero no hay que forzarlo no hay que tratar de convencerlo solamente si él quiere eso le va a ayudar enormemente gracias Roberto vamos a darle chance a otro eso es lo que hizo Gina con usted Bill exacto ajá usted ya leyó eso ¿verdad? si acabo de terminar ese capítulo y fue fabuloso el gran debate está increíble el gran debate el gran debate y con todos los ministros este y que al final bueno Jim lo apoyó y me quedé ahorita el que Gina ya se comunica con alguien que se llama Alfa ahí me quedé wow fabuloso hola selva tenías una muy interesante pregunta saludos sí pobre selva la veo ahí que está rodeada por una selva de abrigos está bien sabe cómo pero no ahí insiste estar en el frío yo soy de Huawei Marcela cuando vos puedas necesito hacerte unas cuentas chiquitas cortitas que capaz que pueden ayudar a otros pero cuando tú decidas preguntas aguarda aquí preguntas sí bueno esto voy a tener un compromiso como en 15 minutos así que son cortas son cortas hice una listita para sí bueno sigue quería preguntarte perdón quería perdón no sé se aparezco ahí preguntarte si los ángeles existen sí somos nosotros ángel quiere decir mensajero no es un no es un ser que tiene esto como es alas ni nada eso ángel quiere decir mensajero cualquiera persona que dé un mensaje o que dé una respuesta del ser superior o de la hermandad celestial es un mensajero es un ángel así que todo el que sea abogado por la verdad por la sinceridad y por el amor es un ángel quiere ser un ángel diga la verdad y sea sincera con usted y será un ángel falta bastante si se preocupa por usted y tiene miedo de lo que es o lo que le vaya a pasar no es ángel se está autosirviendo acuérdese el que pierde la vida la ganará así que para ser ángel y para progresar hay que perder la vida no tratar de protegerla eso lo tengo presente bueno próxima pregunta la otra la otra Jesús Jesús va no va a volver en los años aquí al planeta tierra como estuvo en algún momento no si ven como Jesús dijo que su venida iba a ser como el relámpago que va de horizonte a horizonte un repentino no dijo de que iba a venir en presente eso fue invento de Pablo para atraer seguidores Jesús no puede regresar más ya está no puede regresar no en otro plano está en un plano tan alto que en otra dimensión si si su inteligencia viene a esta dimensión la puede desbaratar está tan avanzado pero si puede venir en en mente si yo he tenido cuatro encuentros con la esencia de Jesús cada vez ha sido lo he visto en astral hemos hablado telepáticamente mucho para decir en en lo que queda de tiempo de lo que aprendí de él pero sí de ese nivel no puede bajar porque peligraría y yo he estado en he llegado a niveles más altos claro nada cerca donde él está pero más alto yo no he podido resistir la inteligencia la seguridad no la ha aguantado así que imagínese un ser de esa altura que venga aquí desaparece esta dimensión la borra así que no va a regresar no va a regresar mi pregunta otra más es el planeta tierra es el planeta más joven que existe en el universo no hay planetas que se están creando en todos los días todo momento en todo el universo y en diferentes planos no solamente en el físico hay mundos que mueren que se destrozan hay otros que renacen o son creados nuevos son creados nuevos sistemas solares siempre está la evolución constante no nunca para hay mundos menos avanzados que nosotros otros más avanzados que nosotros y por el planeta tierra está en la tercera dimensión ¿no? sí y pregunto somos observados por la federación por la hermandad por otros mundos ¿qué llamamos tanto la atención que tenemos nosotros los terrestres? bueno aquí vienen a encarnar muchos seres de otros mundos para aprender también y claro sus 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 mundos vienen aquí a observarlos saben que están aquí y vienen a mantener un ojo en ellos hay otros de la ¿pero no en nosotros? no en nosotros no en nosotros particularmente está la federación que viene aquí a a tenernos como dicen en México por el mango del sartén tenernos controlados y está claro la hermandad que ya no puede entrar aquí muy fácilmente porque el gobierno lo rechazó y les dijo que se fueran así que fue lo mismo que pasó en Atlántida fueron rechazados se tuvieron que ir así que estamos viviendo ahora los momentos desde 1954 con el tratado de Guedara exactamente lo que pasó hace 17.000 años en Atlántida pero lo que se espera es eso que que se destruya el mundo porque la federación tiene el tratado con la primer potencia que es Estados Unidos con Alemania o con Rusia yo soy de la planeta no tenemos poder ni voto y estamos mira todo lo que hizo ¿puedo preguntar algo? ¿puedo preguntar algo? sí déjame esto respondo esto bien rapidito Jesús una sola persona mira todo lo que logró si nosotros cambiamos y nos portamos vivimos y demostramos cómo vivir con luz con sinceridad y verdad y con valentía imagínate una sola persona todo lo que puedo lograr imagínate cien o mil de nosotros que seamos igual ¿qué no podemos hacer? limpiamos este mundo Erika perdón por favor adelante tenía que sacar eso al aire adelante Erika gracias ¿me ven? no 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 se ve se ve todo oscuro apagaste la luz bueno apagué la luz sí no pero la interna no no yo quería preguntar digamos los gobiernos van a a lograr el cometido o sea de llegar a Marte y colonizarla o sea es lo que desean lograrán ese cometido que tienen los hermanos dejarán que así suceda bueno esto no puedo meterme en profecías pero sí puedo decir que este este mundo está está siendo impulsado por la federación para ir y colonizar mundos de la hermandad es su propósito de esa manera la federación puede decir no fuimos nosotros nosotros no hicimos nada malo fueron ellos fueron ellos los que fueron ok lavarse las manos digamos lavarse las manos y y dar la responsabilidad a otros que es lo que están haciendo exacto hoy en día si este planeta quisiera colonizar Marte lo puede hacer así porque tiene ovnis y tienen mucha capacidad tienen un militar bastante fuerte tienen bombas atómicas tienen de todo yo estoy por sacar un programa la vida en Marte y espero espero tenerlo pronto necesito dos comentarios solamente de 30 segundos y un voluntario que los grabe ok y ya con eso con eso ya saco el video el único que me está deteniendo pero hay algo que va a pasar para el año 2030 que no puedo no puedo divulgar sabemos que no se divulga y sin divulgar entonces está la oportunidad de que no suceda ¿aportunidad de qué Robert? que no te escuchamos perdón en el 2030 ¿qué Robert? dijiste que no te pudimos escuchar si apaguen apaguen los micrófonos en el 2030 algo va a suceder relacionado con Marte no puedo divulgarlo si no se divulga entonces puede de que algo positivo suceda si lo divulgo entonces cambia el curso así que tengo que callarlo hay muchas personas que quieren ir a Marte está Elon Musk que quiere ir dicen las personas que los élites quieren irse para allá para vivir mejor ¿cómo van si cómo van a vivir los élites mejor en un planeta donde la radiación es 15 30 veces más alto que la que la terrestre van a tener que vivir bajo tierra porque caen meteoritos necesitan comida necesitan aire el agua la pueden contaminar hay seres vivientes ahí hay animales es una locura pensar eso ¿cómo van a ir los élites para allá? o sea ¿de qué están hablando? exacto son son teorías de controversia y y como van a ver esta tarde cuando destape la botella ajá sí faltó destapar la botella estábamos esperando van a ver esto el valor de todas estas controversias y lo que quieren hacer quieren descontrolar el mundo enojar a todo el mundo esto ponerlos en contra de los gobiernos ¿para qué? yo diría hacer una revolución ¿no? sí tienen que confundir y poner a la gente en contra de las autoridades para que vayan y las ataquen exacto eso es lo que están tratando de hacer y perdón que haga esta intervención Erika pero este mundo este mundo porque somos todos todos los países todo el mundo entero que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo porque a quien más o a quien menos cuando tú me aclaraste que quieren hacer una base militar con nosotros la federación que fue lo que yo entendí ser una base la tierra de la federación no vivo en Estados Unidos no sé ni siquiera quién es el presidente no sigo los informativos ya no sé quién es bueno quién es malo soy a partidaria a política pero pero consulto este mundo para los seres que no somos de elite para los seres que no tenemos un poderío económico para los que las voces nos escuchan para los que queremos una verdad que sea expuesta para los que queremos vivir de otra manera para los que queremos sanar para los que buscamos verdad se nos va a dar ese tiempo la hermandad nos va a permitir porque ya sabemos que la federación no nos permite nada nos van a permitir poder tener esa elección que no nos están obligando y llevándonos como quieren disculpame ¿puedo hablar también? es una pregunta yo lo que creo y es lo que entendí es en realidad no sé si nos van a dar tiempo o no porque en realidad todos somos parte de aquello de aquella guerra que hubo estamos acá en este planeta como para aprender y porque también mejor estamos mal no creo que nos estén dando tiempo o sea como que la hermandad nos está dando tiempo o sea estamos acá para aprender digamos de los errores que hicimos en el pasado porque todos 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 somos parte de ese error por eso estamos acá así es y qué interesante que ahora nos quejamos y nos quejamos porque no recordamos pero yo no quiero entrar en un debate Erika yo solo quería consultar la roba no sé las dos dijeron algo muy clave y puede ver si las empato ese puente que las dos han creado que es muy válido sí que fui muy mala fui muy mala por algo estoy aquí fui muy mala no lo recuerdo lamentablemente esta cabeza no logra recordar pero evidentemente que fue muy mala pero es fácil todo lo que todo lo que vos es hoy fue antes todo todo hasta hasta tocarse la cabeza y decir no recuerdo eso también es el pasado no escucho el ser superior eso también es el pasado todo es el pasado si lo reconocemos empezamos a librar a librarnos la hermandad ha dicho que podemos salir de aquí así de rápido solamente si lo queremos nos están invitando a salir de aquí nos están pidiendo que por favor salgamos de aquí así que y cómo le debemos y cómo le debemos hacer siendo sinceros y verdaderos y sabiendo cuál es la ley de energía aplicándola sí como dijo Erika todo muy cierto tenemos que buscar la manera de preocuparnos por lo que somos y en donde estamos aprender lo más posible para salir de aquí el futuro que nos espera ese es el bienestar el pasado que tuvimos le hicimos la vida de papelitos a este mundo y ahora por eso nos quejamos ay que no me pase a mí lo que yo hice por favor no me pase quiero paz esto lo reconozco me arrepiento ahora que no me pase eso no es arrepentimiento el arrepentimiento es pase lo que me pase yo voy a que así sea firme que así sea esto no porque me lo merezco pero es el mundo que yo crié así que ahora voy a aguantar pero voy a hacer lo correcto y voy a la mejilla por eso Jesús dijo eso den la otra mejilla que total no hay palabra no hay maldición no hay condición que pueda con usted si usted lo mira desde el punto donde no los condena ese es el gran secreto el tema siempre son los niños no que como madre digo uno puede sufrir padecer lo que sea no pero cuando uno tiene un hijo no quiere que viva ciertas cosas no y le tocó estar acá porque entiendo que también es su reencarnación y que volvió a cabo por algo exacto no sea como la federación tengo una niñita de cuatro años no sea como la federación que dijo no no queremos que pasen que pasen por dolores tenemos que ayudarlos ahí empezó la caída lo que le pase a su hija es por su propia decisión claro que tiene que aconsejar a su hija tiene que proveer por su hija de mejor manera pero si trata si la trata como niña y no como adulta ahí va a estar el problema como adulta hay una cosa que yo que no sé si está bien siempre le muestro el cielo y le digo que las estrellas son planetas ¿es correcto lo que digo o no? todas las estrellas tienen planetas todas y eso ya se comprobó hace como 20 años hay un estilo de foto que se puede sacar donde los campos de polvo y material alrededor de las estrellas se pueden captar con ciertos filtros de colores y tomaron una foto no sé dónde la tengo ahora pero tomaron una foto de un campo de estrellas en el cielo y todas salieron con esos anillos todas así que toda estrella tiene planeta toda estrella respira hidrógeno y lo convierte como si fuera una cazuela cocina y eleva esos átomos y se los convierte en átomos más altos hierro calcio cobre y eso es lo que va formando planetas alrededor de la estrella todas tienen trato de demostrarle puedo hacer otra pregunta si adelante si nos podías hablar del sol perdón si nos podías hablar del sol del sol que cosa es el sol si muy bien el sol es vamos a decir el punto focal de una inteligencia celestial es como decir como si fuera el átomo como nosotros tenemos átomos en el cuerpo se puede decir que las estrellas son como los átomos de seres súper avanzados así que es una proyección de una inteligencia y por medio de corrientes en el cosmos se van concentrando se van armando y lo que vemos de una estrella es más bien una nube de energía pero si me refería si si yo me refería digamos a en cuanto lo que hay adentro lo que hay adentro hay varias capas claro de circulación de energía que se que que viene de esta dimensión hay capas dimensionales también te pregunto por las naves que que han sido fotografiadas tomando energía me permiten un momentico por favor y que son Esos 15 minutos de lo que hablaba se acaban de cumplir. Pero bueno, más adentro de esas capas de intercambio de energía, adentro en otras subdimensiones a existencia. Cuando estuve en Venus y me estaban ascendiendo de un nivel a otro, pude ver el sol con mis ojos y no me quemaba los ojos. Y se han sacado fotos donde entran y salen naves del sol. Sí, eso sí. Así que adentro hay bases, hay civilización, hay vida. Esto vamos a decir, mucho más avanzado y interdimensional que nosotros. Me imagino, ¿no? Como para poder traspasar todas esas llamaradas que hay, tienen que tener una tecnología súper avanzada. Sí, y fíjate, la temperatura de la superficie del sol son como unos 8000 grados centígrados. ¡Wow! Eso no es nada. Esa es la superficie. Es súper. Sí, esa es solamente la superficie. El aura o la corona del sol, la brillantez que está alrededor, es de más de un millón de grados centígrados. ¡Wow! Es mucho más caliente. ¡Un millón! Así que, entrando hacia adentro, la cosa es diferente. Bueno, y con esto tengo que, tengo que retirarme. Lo siento. Esto esperaba ser de 40 minutos, pero qué bueno que Zoom dio esta oportunidad. Esto para mí fue una, una prueba. Espero que para la próxima tenga ya otros, otros métodos para tener estas, estas pláticas con ustedes. Y voy a ser un poco más eficaz. Esto lo voy a poner en, en Facebook en, en un rato, cuando regrese. Para que todos tengan esta, esta grabación también. Bien. Una última pregunta rapidito y ya terminamos. ¿Podemos nosotros, Roberto? Sí. Claro que sí. Tenemos que hablar de Mateo, que no quiere salir en, no quiere salir en audio porque, en video, porque dice que está muy despeinado. Ah. Él consulta de por qué, saluda a Mateo, que sé que te escucho. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Roberto. Mateo, ¿qué pasó con tu pelo? Mostrarlo, mostrarlo. Todos queremos ver el pelo de Mateo, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Mateo, a ver. Mira, 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 mira. ¿Cómo andan, Roberto? No, eso es un nuevo look, ¿no? No, no. No. Un nuevo look que todavía no se reconoce. Él pregunta que por qué nunca hablas específicamente de la autosanación y de cómo hacerlo, de cómo ir guiando para poder entender cómo autosanarnos en enfermedades físicamente más graves. Bueno, siendo de que he sido autosanado de varias condiciones, voy a decir lo que me ha pasado. Yo cuando digo de enfermarme, es enfermarme a todo dar, que no falte nada. Todo lo que se sienta mal, voy a recibir. Todo lo que vaya a doler, me va a doler. O sea, las enfermedades no juegan conmigo, me dan lo mejor que tienen. Así que he recibido, he revivido ser ahorcado, ser quemado, caído de un precipicio, cuantas cosas. La autosanación ha venido después que estoy en mi miseria y viene el ser superior y me muestra lo que fue. En minutos, entre uno o tres minutos, ya. Robert, esto te quería consultar. Ah, perdón, perdón, pensé que en uno o tres minutos ya salías. Disculpas, perdón, te voy a ir. Esto. Perdón. El que más me demoró fueron seis meses, que fue el pénfigo. El pénfigo me demoró seis meses y ya tenía siete años con esa enfermedad. Estaba todo quemado. Por eso me faltó un poco de pelo, porque eso se cayó. Por lo quemado. Y ahí fue cuando te conaste de mí. Sí. Así que la pobre Mariela, esto pasó un trago amargo porque sí, fue la que prendió. Pero era lección para los dos. Y eso fue algo que pude conquistar ya hace, en el 2003 fue que terminé con eso. Así que esa es la autosanación. La autosanación es tener un reconocimiento de ese pasado. Hay veces, a muchas personas, a muchos que están aquí en este programa, por medio de una lectura los he podido sacar de esas condiciones. Así que de eso se trata. Y otra cosa que debo decir, que yo no soy lector de vidas pasadas. Se me presenta. Si se me presenta, entonces lo comparto. Así que no puedo garantizar nada porque no está en mi control. Hay veces que no es para sanación, pero para el cambio de una persona. Hay varios de ustedes aquí que les he dado esas lecturas, pero para cambiar su vida, su actitud y puedan progresar. No porque lo escogí, pero porque así se me presentó. Con esto, ya tengo que parar. Robert, más palabras de agradecimiento no tengo. Perdón. Yo sé el Huawei, no aparece Marcela. Perdón. No sé cómo escribirlo. No sé. No tengo más que palabras de agradecimiento de lo que voy aprendiendo de vos. Gracias por no saltarme la mano, como siempre te digo. Gracias por acompañarme a todos, porque cada uno con su pregunta aportan un millón para cada uno de nosotros. Por no sentirnos juzgados, por sentirnos todos hermanos, porque cada uno en su aprendizaje vamos aprendiendo un poquito del otro y cómo el otro va pudiendo. Yo siempre te digo que voy chupando ruedas porque soy burra y decirte que mi amor es infinito. No, no. ¿Me mueven mis orejas? Como siempre te dije, sos un elegido. Sos un elegido para poder seguir. Y te quería consultar esto chiquito y los dejo a todos que puedan despedirse. Y que quería saber si nuestras parejas, nuestros esposos, nuestros maridos, nuestros hijos, los fueron en anteriores vidas. O si es al azar, como los padres o los hermanos. O si ellos no fueron parte. Hay cambios. Hay veces que somos, podemos ser hermanos, podemos haber tenido espadas y nos estábamos clavando las espadas. Todo viene por una razón y por una programación para tolerarnos unos al otro, de ayudarnos y de aprender de esas reacciones que tenemos el uno al otro. Para eso es, es para ayudarnos a despertar. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Ah, ya. No, digo, es que creo que te estamos deteniendo y ya te están esperando y te tienes que ir. Pero muchas gracias por todo lo personal. Un abrazo, hermanos. Mucho amor y vamos a esperar con ansiedad el destape de esta botella el día de hoy. Vamos a ver cuántos comentarios, cuántos comentarios negativos recibo. Este va a ser grande. ¿Dónde tenemos que escribirte? Gracias, Robert. ¿Dónde es que te vamos a ayudar? ¿Perdón? ¿Dónde es que tenemos que escribirte? ¿Dónde debemos escribir para poder ayudarte? ¿Dónde es que tenemos que escribir para que tengas los comentarios que tú necesitas? ¿Cómo? Bueno, no se preocupen. Voy a ponerlo en Facebook y ahí van a poder leer el gran bombazo. ¿Y ahí todos comentamos? ¿Eso te ayuda? Bueno, mientras está para que ustedes puedan reaccionar y puedan tener un tipo de... Me gusta el pantalón, ¿cómo te lleva? ¿Qué era de Leo, boluda? Que se lo diga a este, pues, pero quiero que le quede grande. ¿Qué? Gracias, Robert. Gracias. Buen día, ¿cómo vas? Gracias, Robert. Hasta luego. Gracias, Robert. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias infinito, Robert. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Para todos.